7. Todavía no las he lavado, pero son unas sábanas finitas, más bien para temporada de primavera. Verano. A mí me da igual, básicamente las he cogido para no manchar el colchón del carrito. Tengo un Upababi Cruz V2 y encajan perfectamente. Como dicen los demás comentarios, las nubecitas no son rositas, son más bien tonos tierra. Beige. Para el precio que tienen, están genial para salir del apuro. Quizá para invierno te interese más alguna bajera de coralina. Número 6. Estoy muy contenta con el producto. Se ve que es robusto y el velcro pega muy bien. Son muy cómodos por el hecho de ser abiertos y tener opción de girar. Lo mejor de todo es que son más baratos que otras marcas siendo igual de buenos o incluso mejores. Número 5. En Hanemu Un 2019 hay que tener en cuenta que la capota hay que usarla sin cremallera, cosa que no es problema. Detrás tiene un enganche con la marca de Jane donde se agarra bien la capota, y si quieres más ajuste le puedes poner unos imperdibles. El color es blanco blanco. Queda muy bien. Lo único que modificaré serán los lazos porque son demasiado clásicos para mi gusto. Los cortaré. Por lo demás es perfecta. Me ha gustado mucho mucho y no hace el carrito más clásico. Número 4. Son muy bonitas. Y de una calidad muy buena. Las he comprado para el capazo del carrito de paseo. No las he probado aún porque mi bebé no ha nacido pero geniales y muy bien presentadas. Buena calidad. Tres piezas. La sabana bajará se ajusta al Moises bien la envimera es grandecita, y la funa de almohada es medio círculo liso en blanco no como aparece en la imagen. Número 3. Buscaba una sabana para el capazo de mi Bugaboo B3, y como ya había probado otras cosas de esta marca y me encantan decidí comprarla. Al capazo le viene perfecta. He de decir que al lavarla se arruga mucho, pero el ser de algodón bueno es lo que tiene. Yo de todos modos hoy de planchar todo, así que por mi parte no hay problema. La recomiendo. Número 2. Me costaron 7.20 euros en octubre de 2017, y ahora, julio de 2021, están fallando. Las compramos para el carro del niño, un balco baby, y hasta hoy han estado durando y funcionando. Hay uno que he tenido que reemplazar porque estaba bastante mal la zona del enganche, no así la tela. Casi 4 años han durado. Y os puedo asegurar que le hemos dado mucha traya. Pensábamos que romperíamos el carro antes que los enganches, y eso que le hemos puesto mucho peso. Ahora no recuerdo las especificaciones técnicas, peso máximo que soporta, pero hemos puesto de todo. Paquetes de agua, bolsas varias de la compra. Siempre el problema, si lo había, era del carro, de tanto peso se iba para atrás, pero los enganches, fuertes y robustos. Recomendaría su compra. Es muy barato, y es un imprescindible para el carrito del niño, y que nos dé esa ayuda extra a la hora de llevar peso. Una mochila, bolsas, el propio niño etc. Aguanta de todo. De verdad. Número 1. Fáciles de poner gracias a su velcro y muy resistentes. Los usos principalmente para colgar las bolsas de la compra cuando no tengo las manos libres, y la verdad es que aguantan mucho peso, unos 10 kilos aproximadamente, aunque también pongo el abrigo del nene cuando no lo necesita para que no se me caiga o pierda. Es un producto que viene estupendo cuando vas solo o sola a la compra, y necesitas poner las bolsas en algún lado. Lo que sí que recomiendo es que se enganche el velcro en un sitio que no haga que se pueda deslizar hacia abajo al poner algo de peso como las bolsas de la compra porque la parte de dentro del velcro no es antideslizante. Buen producto y recomendado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!